El despliegue de esa nota de calidad, posición 137, correcta, utilización de las ayudas El despliegue de esa nota de calidad, posición 137, correcta, utilización de las ayudas El despliegue de esa nota de calidad, posición 137, correcta, utilización de las ayudas El despliegue de esa nota de calidad, posición 137, correcta, utilización de las ayudas El despliegue de esa nota de calidad, posición 147, correcta, utilización de las ayudas Gracias por ver el video. 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 Gracias.